Proyecto de ley de economía solidaria. Estamos conversando con la diputada nacional Guadalupe Valdés. Una iniciativa que fue presentada al Congreso, como ya dijimos, hace unas semanas. Guadalupe, originalmente estaba Juan Hernández, el pobre Juan está enfermo, pero está con él Germania Montaz, que no es fácil, es de la escuela de Juan, de aquellos que cobran con una sonrisa, ¿no? Y son muy efectivos. ¿Qué dicen los señores de la Dirección General de Impuestos Internos? Porque otro diputado presentó un proyecto de ley de tasa cero a Internet y Germania Montaz llegó y dijo, imposible, esto no se puede porque esto no es viable, las telefónicas, las empresas telefónicas podrían valerse, en fin, y le tumbó el proyecto a Pellegrín Castillo. Ustedes han conversado, se tomaron su café con Germania. No, no, todavía no hemos iniciado esa parte. El proyecto sí coloca un artículo con respecto al tema de la exención de impuestos para este tipo de empresas de economía solidaria. Nosotros habrá que entrar al debate y al diálogo también con la Dirección General de Impuestos Internos. Sin embargo, nosotros pensamos que en el tema del cobro de los impuestos hay que hacerlo con cierta igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que cada vez más tenemos que seguir limitando la evasión de los impuestos y que los impuestos incluso se cobren en función de los ingresos que se reciben. Porque no puede ser que a pequeñas empresas solidarias se les cobre lo mismo muchas veces que a empresas de grandes inversiones. Tú planteas impuestos, digamos, progresivos, ¿no? Tiene que ser progresivos. Y tasas diferenciadas. Exactamente. Hay personas que plantean que las pequeñas y medianas empresas tengan una tasa menor que las grandes. Exactamente. Tiene que ser distinto porque si no, no estaríamos tratando de generar justicia social. Es verdad. Y a mí me parece que este es un tema fundamental. Yo soy de las que cree que los impuestos son importantes en una sociedad, sobre todo cuando estos se devuelven a la ciudadanía para los servicios. Entonces, cada vez más también nos lleva... El Estado Dominicano tiene que ser transparente. Tenemos que decir, nosotros cobramos estos impuestos y estos impuestos se invierten en salud, en educación, en vivienda y por eso es tan importante incluso la discusión que hay en este momento en el Congreso Nacional en torno al presupuesto del año 2011. Nosotros no vamos nunca a plantear que no haya pago de impuestos como también lo plantearon, por ejemplo, las propias asociaciones sin fines de lucro que señalaban algunos rubros pueden tener excepción de impuestos, pero también ellas plantearon cuando se discutió la ley 122.105 que había que pagar y había que ser transparentes en esto y que tenían que rendir cuentas como lo hace cualquier otra institución. Entonces, en esto de la economía solidaria también plantearemos esa línea. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temisto Clementás, en una ocasión dijo que muchas veces los legisladores plantean leyes que no se pueden cumplir. Refiriéndose un poco al debate sobre los porcentajes que se asignan a los ayuntamientos, a los gobiernos municipales como a Educación. En este caso, trayendo aquella reflexión de Temisto Clementás, ustedes están planteando que se cree un fondo, un fondo de fomento, pero los señores de Hacienda quizás les digan, no, no hay dinero. Es decir, el propio Promipime, Guadalupe, está pasando la de Caín para conseguir. Es que hay dinero en el Estado Dominicano. Explícanos eso. Hay dinero en el Estado. Guadalupe, dinos. Hay recursos. El tema es cómo se concibe el presupuesto general del Estado. Lo que antes se llamaba la ley de ingresos y egresos del Estado Dominicano. Hoy día, en el presupuesto, hay posibilidad de reorientar recursos. Ahora, es el presupuesto, y yo creo que es la pregunta que tenemos que hacernos todos los dominicanos y dominicanas en el sector público, en el sector privado, en el Congreso de la República, en las alcaldías. El presupuesto general de la nación es un presupuesto que está orientado hacia el desarrollo humano. El crecimiento que hemos tenido en la economía dominicana, que sí es cierto, tenemos uno de los crecimientos más altos en América Latina y quizás en el mundo, se ha traducido en bienestar de la población. La gente está viviendo con la calidad y la dignidad que requiere en este momento. Y si la respuesta es no, porque vemos cómo está, tenemos más del 40% de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, pero tenemos, ocupamos los últimos lugares en educación. No es solo por una falta de cambiar el currículum, de formar maestros, pero hace falta también la inversión en educación. No es posible que no tengamos en este momento la cantidad de aulas para poder colocar a los niños. ¿Cómo vamos a pedir calidad a la educación si en un curso entran 60 niños o niñas? Si los cursos que se utilizan para básica en la mañana, en la noche son para adultos, y cuando los niños y las niñas llegan a las 8 de la mañana, su aula está hecho un desorden. Entonces tenemos que pensar hacia dónde vamos a colocar las prioridades de los recursos en el presupuesto, en el endeudamiento externo. Yo soy de las que cree, bueno, si nos vamos a endeudar, si hay necesidad de hacerlo, tenemos que priorizar hacia algunos sectores. Y creo que entonces deberíamos decir, nos endeudamos para garantizar la inversión en educación y poder garantizar el desarrollo humano de la gente que vive en nuestro país. No para mañana, sino para los próximos 20 años. Si queremos una estrategia nacional de desarrollo, tenemos que pensar a 20 años qué van a hacer nuestros jóvenes. Y si no hay educación, no tenemos posibilidad de ser un país que pueda entrar en el concierto de los demás países del mundo, que su gente pueda empoderarse de su propio proceso de desarrollo. Entonces yo creo que ese es el gran dilema hoy día. Guadalupe Valdés, como diputada, ¿estima que el gobierno debe tener políticas restrictivas del gasto, de austeridad en este momento? Creo que sí. Creo que sí. Creo que ese es uno de los temas de mayor conciencia que tenemos que hacer. Creo que nuestras instituciones tienen que tener una mayor austeridad. Estamos en un momento de crisis. La crisis no ha pasado. Si bien en algún momento se dijo que a nosotros no nos iba a tocar, siento que no hemos tenido la fuerza de la crisis aún, pero la estamos sintiendo en cómo vive la gente, en sus condiciones de vida, en la poca posibilidad que está teniendo incluso el propio Estado para superar la crisis. En este momento debe entrar al Congreso en cualquier momento el segundo recorte en el presupuesto. 10 mil millones. 10 mil millones más. Entonces eso nos tiene que llevar a una profunda reflexión en torno a cómo utilizamos los recursos. Y tiene que haber una austeridad, pero tiene que haber también capacidad del ahorro. Hay que desarrollar el ahorro, la cultura del ahorro, tanto en el sector público como en el sector privado, e incluso en el ámbito familiar. O sea, nosotros somos una sociedad donde muchas veces tenemos las luces prendidas, donde no hay gente en ese momento en nuestras casas o con el combustible o con las televisiones. Y todo eso es recursos del Estado Dominicano, porque el combustible es al final del Estado, aunque tú lo compres a nivel particular. Entonces yo creo que hay que pensar en cómo generar un, y cómo el gobierno, que tiene una responsabilidad, porque es quien conduce la administración pública, pueda realmente generar políticas y programas de recorte en el gasto y de hacer no solamente un recorte, sino en mejorar la calidad del gasto. La calidad del gasto, y eso creo que tiene que hacerlo educación, obras públicas, salud y otros ministros. Guadalupe, diputada Guadalupe Valdés, 30 segundos nos quedan. Una pregunta, ¿eres tú receptiva al reclamo de muchos ciudadanos y ciudadanas de que sin subir impuestos se puede aumentar el presupuesto para la educación dominicana? Sí. Muchas gracias Guadalupe Valdés, diputada nacional por la Alianza por la Democracia, el Broque Progresista, por habernos acompañado y además por habernos ayudado a entender este proyecto de ley de su iniciativa y de otros también, otros diputados que ya están en comisión. Así que esté usted pendiente porque le vamos a dar las noticias para que usted pueda darle seguimiento y quizás después de darle la dirección electrónica de Guadalupe y de otros legisladores para que usted le escriba, dándole aliento o lo que usted quiera, comunicándole, compartiendo con ellos su punto de vista sobre este proyecto de ley. A partir de mañana lo vamos a publicar en perspectivaciudadana.com. Usted va a poder tenerlo, bajarlo, imprimirlo, lo que usted quiera para que lo analice y lo consulte.